hola qué tal a todos yo soy sebastián cova y primero que nada un feliz año 2021 para todos espero de verdad que sea un año mejor en todos los sentidos que el pasado y en el ámbito de los videojuegos pinta bastante bien este 2021 con algunos lanzamientos que esperemos que se hagan este año algunos de los más importantes los verás en esta lista así que adentro vídeo he aquí una selección de títulos esperados a lanzarse en este nuevo año 2021 enfocándome más en las consolas de sony playstation 4 y playstation 5 aunque hay varios que son multiplataforma sin más que aclarar empecemos con este top o lista arrancamos con hitman 3 la nueva misión del agente 47 será el primer gran lanzamiento de este 2021 y será tanto para consolas de pasada generación como de la nueva y se realizará este 20 de enero tomas el rol del agente 47 un asesino profesional que tiene que eliminar diferentes objetivos en los seis distintos lugares del mundo incluidos dubai dartmoor china e inglaterra precisamente la primera misión arrancará aquí en la inauguración de un nuevo rascacielos en el que nos infiltraremos desde el exterior a través de los andamios y colándonos por los ventanales el jugador tiene total libertad de hacer lo que quiera pero el objetivo principal es eliminar al objetivo sin que los guardias civiles o incluso policías se den cuenta en esta ocasión la desarrolladora danesa y o interactive ha tenido total libertad creativa para plantear el juego ya que también se encargará de la distribución así que square enix no está involucrado en este proyecto Returnal este juego de disparos en tercera persona con elementos roguelike está ambientado en un escenario de ciencia ficción futurista en donde controlamos a selene una piloto espacial equipada con un traje y armada con armas de alta tecnología que está varada en un planeta alienígena y atrapada en un bucle temporal después de cada muerte el piloto resucita siguiendo un patrón de atravesar entornos extranjeros y combatir entidades extraterrestres con visiones crecientes en un mundo en constante cambio nos llegará el 19 de marzo de la mano de hauser mark el estudio finés responsable del shoot em up rezo gone it takes two este título también saldrá para consolas de pasada generación y de nueva el próximo juego de haze light creadores de away out y los líderes en la industria en la modalidad cooperativa y ganadores de un bafta it takes two contará con una jugabilidad excepcionalmente variada y una cautivadora narrativa que se entrelaza con un viaje fantástico el videojuego sigue los pasos de la conflictiva pareja de Cody y May dos humanos convertidos en muñecos por un hechizo que atrapados en un mundo fantástico donde lo imprevisible se esconde en cada esquina son desafiados a salvar su fracturada relación a regañadientes mientras aprenden a superar sus diferencias y trabajar juntos este título sumerge a los jugadores en una fabulosa aventura en la que sólo hay una cosa segura juntos somos mejores y por consiguiente se disfrutará y está hecho especialmente para que se juegue de a dos jugadores dead loop es un próximo juego de acción y aventuras desarrollado por el estudio francés arcane studios y publicado por bethesda softworks que será lanzado para ps5 y pc el 21 de mayo de este año bajo un contrato de exclusividad de consola con playstation por un año el director del juego dinga bakaba describió el juego como un club el juego de mesa invertido un acertijo de asesinato que el jugador necesita descubrir cómo resolver en una carrera perfecta después de fallar en muchas carreras anteriores el juego está diseñado para ayudar al jugador a aprender las piezas necesarias de este rompecabezas con cada ejecución pero se necesita un elemento de imprevisibilidad para convertirlo en un desafío mientras que la inteligencia artificial actual tiende a carecer de acciones sorprendentes incluye un segundo jugador en línea para controlar a julian y afectar aleatoriamente el juego del usuario algo que arcane había explorado en su título inédito de crossing rachet and clan rift aparte este clásico y exclusivo de playstation traído por insomniac games y bajo el aspecto de un juego de acción y plataformas para todos los públicos llegará únicamente a ps 5 en este título explorarás la historia de rachet and clan mientras atraviesan mundos nuevos y antiguos en diferentes dimensiones para salvar el universo del devastador plan del doctor nefarious para dañar la estructura del espacio y el tiempo este título no tiene fecha precisa de lanzamiento horizon forbidden west para ps4 y ps5 el estudio holandés guerrilla games vuelve a presentar a aloy de la tribu nora la protagonista del juegazo y aclamadísimo horizon zero dawn este título es un juego de rol de acción en tercera persona ambientado en un mundo pos apocalíptico en california horizon forbidden west es una secuela en la que aloy es enviada a una búsqueda a la frontera arcana conocida como el oeste prohibido para encontrar el origen de una misteriosa plaga que mata a todos los que infecta en su viaje a través de estas tierras inexploradas aloy se encuentra con regiones hostiles devastadas por tormentas masivas y ocupadas por enemigos peligrosos y máquinas mortales también descubre una amplia variedad de entornos y ecosistemas incluidos valles desiertos montañas playas y ciudades en ruinas una de las cosas que destacaban en el primer tráiler era su mecánica de exploración submarina y sus animales y estructuras en lo personal no veo la hora en que este título salga será lanzado como ya dije para ps4 y ps5 en una fecha todavía sin concretar gotham knights es un próximo videojuego de rol de acción basado en el personaje de DC comics batman y su elenco secundario el juego está siendo desarrollado por warner bros games montreal y será publicado por warner bros interactive entertainment su fecha parece ser que se ha filtrado y apunta para mediados de julio para pc consolas de pasada generación y de nueva también la historia del juego tiene lugar algún tiempo después de la aparente muerte de batman dado que el departamento de policía de gotham city se ha vuelto corrupto después de la muerte de james gordon hay un aumento del crimen y la anarquía en la ciudad dejando a los aliados de batman nightwing batgirl robin y red hood como los únicos capaces de restaurar la justicia en gotham y evitar que caiga en caos en algún momento durante el juego los héroes entran en conflicto con la corte de los búhos una sociedad criminal secreta que es tan antigua como la propia gotham y su legión de asesinos con el cerebro lavado llamados talons resident evil 8 o village el juego se desarrolla unos años después de los eventos de resident evil 7 biohazard durante la revelación kellen honey de capcom dijo sobre la historia lo siguiente el mundo de ethan de repente se derrumba una vez más cuando chris redfield una cara inesperada pero familiar aparece desencadenando una serie de eventos que ven a un ethan angustiado buscando respuestas a las impactantes acciones de chris finalmente encontrándolo en una misteriosa aldea estos eventos tendrán lugar en europa y al igual que recién el 7 el juego se desarrolló en re engine y se jugará también desde una perspectiva en primera persona será publicado para pc ps5 y xbox series y no tiene fecha aún elden ring para pc ps4 y xbox one la empresa japonesa from software y el escritor de game of thrones george rr martin se unen en elden ring un título que trae consigo un alto nivel de expectativas ya que fue la trilogía de dark souls más bloodborne y sekiro los que catapultaron a from software al grupo de desarrolladores de mayor prestigio y de taka miyasaki diseñador de esos juegos dio en el clavo con una idea que toma muchos elementos de los rpg de la vieja escuela modernizada y refinada al punto de que ninguno de los juegos que han imitado dark souls ha logrado dar con la tecla exacta recientemente un creador de contenido chino dedicado al universo souls born había publicado un vídeo donde compartía supuesta información sobre elden ring aunque el material ha sido eliminado un usuario de reddit ha sido el encargado de hacer una recopilación de los detalles más interesantes como dos conceptos artísticos del título se menciona también que el mundo del juego de elden ring estará ambientado en la mitología nórdica ya que se basaría en el concepto de y brasil o el árbol de la vida además contaría también con referencias a la mitología celta la jugabilidad es similar a dark souls dice el filtrador pero el mapa es mucho más grande incluye clima dinámico y alternancia día noche imagina que estás peleando con un jefe durante el día y la noche dijo y el clima cambia de soleado a tormenta por ahora sin fecha de lanzamiento y al último pero no menos importante y uno de los más esperados god of war ragnarok anunciado el 16 de septiembre de 2020 se espera que se publique para ps5 a finales de este año o en 2022 sony santa mónica lleva trabajando en god of war ragnarok con cory balrok a la cabeza desde el lanzamiento de la anterior entrega y después del llamado god of war 4 todos estamos esperando esta quinta entrega por ahora se desconoce qué camino llevar a la historia y tras triunfar como uno de los últimos grandes juegos de ps4 con su particular plano secuencia es de esperar que este título mantenga un mismo estilo de acción y cinematografía el god of war 4 perfectamente te lo puedes pasar sin ver ni una sola pantalla de carga y gracias al dual sense esta futura entrega incorporará mejoras como la vibración áptica que nos hará notar cuando kratos arroje su hacha leviatán a algún enemigo tanto al lanzarla como al recogerla así como cuando haga uso de su escudo y estos son algunos de los juegos más esperados para este año 2021 no los podía poner todos porque si no se iba a ser demasiado largo el vídeo espero que te haya gustado si es así no olvides darle un like suscribirte acá abajo revisar mi lista de reproducción el dlc sonoro y nada nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos y